Vean, yo aquí ya los tengo unidos, ya me adelanté un poquito. Para unirlos nada más vamos a abrir lo que es la argolla que hicimos aquí arriba. Hacemos así a un ladito y la ponemos, espérenme, es que así, la ponemos en nuestro eslabón y cerramos la argolla. Así, aquí ustedes tienen que tener cuidado que todos, miren por ejemplo este me quedó al revés, justamente es lo que les iba a decir. Tienen que tener cuidado que todos sus eslabones queden viendo hacia el mismo lado, vean cómo se ve, o sea este, vean hacia dónde está la curva y vean hacia dónde está esta. Entonces, esta la voy a abrir un poquito más y va al revés, así. Y cerramos nuestra eslabón y vean así es como nos queda.